Contextos. De política y políticos. El contexto político. Documento del Papa es el tema que nos ofrece esta mañana, Luis Fernando Salazar Gulfuc, abogado y analista político. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. Efectivamente, el último documento que emite el Papa Francisco es la exhorita apostólica, alegría del amor, también que también se conoce como amoris leticia. Es un documento doctrinal, y al propio tiempo es un tratado de antropología social que es resultado del trabajo pastoral de la iglesia católica en todo el planeta. Obispos y sacerdotes dicen al Papa, estamos convencidos de la verdad que proclamamos, pero ¿qué hacemos con una humanidad doliente que vive en situaciones que según las enseñanzas de la iglesia son irregulares y recurre a nosotros en busca de guía y de consuelo? ¿Qué decir a una persona que se declara homosexual y nos pide consejo? ¿Qué hacer con una persona divorciada y vuelta a casar que desea acercarse a comulgar? Los obispos recogen las experiencias en una investigación de campo que corre en paralelo a su labor pastoral y al llamado del Papa se reúnen en mesas de trabajo para llegar a conclusiones en la jornada mundial por la familia recientemente celebrada. Francisco responde con esta exhortación apostólica en la que confirma la doctrina tradicional de la iglesia que finca el origen de la familia en la unión abierta a la procreación de un hombre y de una mujer para toda la vida y reitera su apuesta por la vida humana. Como consecuencia, el Papa descalifica el divorcio cuya proliferación creciente atribuye a la cultura del úsese y tírese del mundo moderno que hace de las personas desechables. Las uniones de personas de un mismo sexo que no pueden equipararse al matrimonio porque dice el Papa ninguna relación que esté cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad y aquí trata pues un tema demográfico y desde luego condena el aborto el Papa. El Papa fija la postura de la iglesia de manera firme al tiempo que se atiene la misericordia de un Dios que espera la conversión porque la iglesia es mera formadora de conciencias y no tiene fuerza coercitiva para obligar a los fieles contra su voluntad. Lo anterior es particularmente cierto hoy en día en que en materia de matrimonio y familia las leyes humanas operan en contra de la doctrina de la iglesia como ocurre con la iniciativa de ley anunciada por Peña Nieto que respondiendo a intereses internacionales tan extraños como inconfesables pretende institucionalizar conductas aberrantes. Francisco renueva la propuesta de la iglesia en base a la palabra de Dios desde el libro del Génesis hasta el evangelio de Jesucristo. Aborda la realidad de la familia en el mundo actual en sus detalles cotidianos y desentraña el sentido profundo de la vocación de la familia. El Papa profundiza en la naturaleza del amor desde su dimensión erótica hasta las alturas sublimes del sacrificio que exige a imitación de Cristo dar la vida por los demás. Enseguida el Papa propone estrategias pastorales concretas para acompañar a los aspirantes al matrimonio desde el noviazgo pasando por el crecimiento integral de la pareja hasta la educación de los hijos. En particular Francisco dice sí a la educación sexual y previene sobre las patologías a las que conduce una sociedad de consumo que postula el sexo como diversión o como objeto de comercio. El Papa pretende superar el tema relativo a la comunión de los divorciados y vueltos a casar mediante un sistema pastoral de fortalecimiento de la familia y de maduración emocional de sus miembros que opera de modo preventivo frente al pecado y la fragilidad humana. En cuanto a los cristianos que viven en situaciones que conforme a las enseñanzas de la iglesia son irregulares, el Papa sugiere que obispos y sacerdotes se pongan a trabajar y acompañen a los fieles en el discernimiento, en la reflexión de las circunstancias particulares para resolver en conciencia si una persona que de manera objetiva se puede considerar que se encuentra en pecado puede acercarse a los sacramentos, Juan. Bien, Luis Fernando, esto que tú señalas fue precisamente un uno una de estas aristas de tu tema fue abordada el día de antier en nuestro programa aquí en contextos en el que hubo una gran cantidad de manifestaciones pero también en el programa actualidades grem del pasado lunes donde una gran cantidad de radioescuchas manifestó sus puntos de vista en torno sobre todo a este tema pues tan polémico como es el de la adopción de parejas del mismo sexo y esto que tú señalas de que el debate planteado no es nuevo y en ello reside la fuerza y debilidad del cristianismo en virtud del ejercicio responsable de la libertad que lo anterior implica revela la tensión entre la norma general y su aplicación y en medio del drama se encuentra la conciencia individual de cada ser humano frente a su creador ahora aquí la polémica es si todos son iguales a los ojos del creador y son tan válidas las opiniones de unos como las de otros tú qué opinas bueno lo que pasa es que habría que ver las circunstancias particulares en el caso concreto de de las adopciones yo tengo el criterio de que indebidamente fue se le dio una conexión sexual al al a la adopción porque en el pasado cualquier persona podía adoptar independientemente de la preferencia sexual que tuviera es decir la 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 cualquier persona que quisiera adoptar y reuniera los requisitos en el sentido de tener un modo honesto de vivir de tener 17 años más que el que la la persona que se pretende adoptar etcétera etcétera o podía en un momento dado adoptar y y no se le preguntaba sobre la inclinación sobre su sexo aquí el asunto es que hay una primera situación también muy polémica y muy cuestionable que es si se puede tomar en cuenta como pareja formadora de 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 niños formadora de de hijos una pareja que que por naturaleza es incapaz de procrear porque es una pareja del mismo sexo en en ese sentido pues obviamente a mí me parece que que no debió haberse sexuado esto es decir no se vio no se debió no se debió haber referido al sexo nunca la 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 adopción bien y también ayer en en noticieros grem dábamos a conocer sobre este incremento en las edades por parte de las jovencitas de las adolescentes y los embarazos precoces que nos habla precisamente este hecho de que los menores que inician su vida sexual más temprano pues de de la necesidad no de reforzar estos valores Luis Fernando bueno ahí hay una contradicción porque si si los los adolescentes están iniciando su vida sexual más temprano qué sentido tiene que se postergue la 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 el que se contraiga matrimonio quiere decir que cualquiera de las dos cosas están desequilibradas que la 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 actividad sexual está empezando en forma demasiado temprana indebidamente porque se carece de la preparación o que que pues finalmente pero pero no tienen la salida de un matrimonio obviamente yo considero que un matrimonio se debe contraer cuando existe la plena convicción y y el pleno conocimiento de lo que se está haciendo eso eso es elemental pero pero también si llevamos esto al extremo pues llegaríamos al exceso de considerar que nunca debió haberse casado nadie verdad porque porque de alguna manera es una experiencia en única en la vida por lo menos lo del primer matrimonio y y y yo yo creo que que mucho de esto está en en el tema de la de de la formación que nos lleve a considerar de una manera en en una cosmogonía universal quiénes somos como personas qué fines nos proponemos en la vida qué qué lugar ocupa la sexualidad que desde luego es una una cuestión muy importante pero que debe estar subordinada a los fines que la propia naturaleza le le asigna la a la a la sexualidad y y el el documento este del papa es muy interesante yo yo lamento que que siempre tengamos que caer por por razones obvias en en el análisis de los aspectos más notables que rayan en el escándalo pero pero aquí por ejemplo en en esto que yo califico como un verdadero tratado de antropología social pues está para analizarse porque porque desmenuza el la relaciones interpersonales dentro de la familia desde la pareja desde la pareja entre sí con los hijos la respuesta de los hijos la la familia ampliada me refiero a la familia ampliada pues los primos los tíos las familias ampliadas que se unen cuando contrae matrimonio los miembros de de dos familias distintas como como existe una sinergia social que se que que va articulando poco a poco la 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 sociedad y y todas esas cuestiones son importantísimas que además le 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 introducimos el aspecto de la formación sexual la educación en 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 la cuestión en la cuestión del sexo de la de la actividad sexual si si le sumamos el la educación la formación para para regular las relaciones interpersonales en la familia pues este documento se vuelve en una valiosa herramienta de vertebración social que en un momento dado este pues hay que hay que estudiar hay que ver hay que aplicar en nuestras vidas y y no quedarnos exclusivamente en los aspectos que pueden ser casi escandalosos casi anecdóticos que definitivamente son casos de excepción como puede ser el caso de los matrimonios homosexuales y la y la y y lo que es en sí la la adopción de parejas homoparentales y que y que son importantes porque también el papa quiere que que a esas personas se les acompañe no quiere que se les discrimine no quiere que se siembre que sea una discordia a ese respecto con los divorciados lo mismo ofrece toda una pastoral para ir integrando a la iglesia a los a los divorciados aunque aunque el discernimiento de la comunión se deje un poco para después o no o no comulgue nunca es decir lo que se pretende es ir resolviendo un problema general que es de crisis de la familia a nivel mundial y y luego ofrecer en paralelo algunas soluciones para para atender los casos de excepción. Claro, bien, Luis Fernando, algún punto de contacto. Sí, cómo no, mi domicilio es en Morelos treinta, poniente, interior seis, y mi teléfono el siete dieciséis veintiséis treinta y seis. Gracias, Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista político.